Hola. Es un gusto aprender español contigo. En esta oportunidad se aprenderá a pronunciar y escribir la siguiente palabra. Empecemos. Abaniqueo. Abaniqueo. Una vez más. Abaniqueo. Abaniqueo. ¿Y cómo se escribe? B, N, I, Q, U, E, O. Abaniqueo. Repitamos otra vez. A, B, A, N, I, Q, U, E, O. Abaniqueo. Excelente. Has aprendido una nueva palabra en español.